Gracias a las cámaras de monitoreo del C4, elementos de la policía de Monterrey detuvieron a dos sujetos que conducían una camioneta con reporte de robo con violencia y además se encontraban armados en el cruce de Miguel Nieto y Miguel Barragán de la colonia industrial. Los detenidos Oscar Florencio L., de 37 años de edad, y Alejandro de Jesús G., de 47 años, son acusados de participar en asaltos con violencia en tiendas de conveniencia de algunas colonias del sur de la ciudad como Country, Florida, Buenos Aires, Tecnológico, Cerro de la Silla y Caracol.